¡Sum, sum! ¿Os suena verdad? Es que después de tantas expansiones de los Sims 2, de los Sims 3, que ya va a llegar la última, ya por fin sabemos novedades de los Sims 4. ¿Y qué sabemos? Bueno, pues que nuestros Sims van a estar basados en tres pilares. Mente, cuerpo y corazón. ¿Y de qué van a servir estos tres pilares? Bueno, pues van a crear un amplio abanico de posibilidades en nuestras interacciones y relaciones con los Sims del vecindario. Por ejemplo, está nuestro Sim intentando ligar con una vecina, pero luego llega otro Sim y se la quita. ¿Qué nos pasaría a todos? Pues que nos enfadaríamos, claro. Pues bueno, ahora nuestro Sim para liberar esa ira puede, por ejemplo, luchar contra un saco de boxeo. Ahora las interacciones van a ser mucho más profundas y van a venir ya también no solo de las interacciones, sino de todo lo que nos rodea, más allá de esa barra de humor y los estados que, bueno, ya veníamos conociendo. No es lo único que viene nuevo en los Sims 4. También hay novedades en el creador de Sim. Por ejemplo, me cogéis a mí, ponéis el punto de la nariz y tiráis para hacerme una nariz ahí bien grande. Pues eso es. Ya no están las típicas barritas de intensidad que conocíamos en los anteriores Sims. Ahora va todo cogiendo y moviendo desde donde queramos. Está por ver el nivel de precisión que nos da esto, porque tirar de un hombro a mejor hace que el otro quede más pequeño, la nariz a lo mejor no queda como quieres. Aún es pronto, aún es pronto para saber cómo va a ser este creador. No es lo único que se ha mejorado. También la herramienta de creación o, bueno, construcción de casas también digamos que se han cambiado algunos detalles que venían bien. Por ejemplo, esa herramienta de arrastrar paredes ahora es más precisa. Antes, si tu habitación estaba en línea con otra, tenías toda la pared toda en línea, al arrastrar la arrastrabas entera. Ahora, por lo que se ha visto en los vídeos, arrastras sólo la pared de la habitación que tú quieres, lo cual viene mucho mejor. Tienes que estar ahí, bueno, pues ahora quito la pared y ahora arrastro esta otra y ahora vuelvo a construir. Ahora es mucho más preciso, más cómodo y más fácil. No es lo único. Ahora también dices, no me gusta esta habitación aquí. Ya está, la voy a poner en la segunda planta. Antes era un rollo, tenías que coger, la construir, cambiar todos los muebles. Ahora no. Ahora es tan fácil como decir, la cojo y la pongo y ya está. Mucho más fácil, mucho más cómodo y mucho más rápido, como debe ser que a fin de cuentas los sims, aunque una parte muy importante es construir y sabes que a todos nos gusta, los sims se trata de jugar a la vida y si estamos todos ya construyendo, pues al final perdemos el tiempo. De momento, estas son todas las novedades que tenemos los Sims 4. Estate atento a IG en España para saberlas todas. ¡Hasta luego!